Hey que tal amigos, Jorge Cortés de nuevo con un video miren, les traigo una cartera, pero pues esta no tiene unboxing ya que pues viene sola así, es una cartera de la marca Goodfellow & Company que es en piel es una cartera para, con identificación o ventana de identificación a un lado para rápido acceso, tiene un costo de 15 dólares en tiendas Target de Estados Unidos se supone que está construida de piel pero tengo mis dudas, pero bueno, miren, vamos a ver por dentro tiene para almacenar una, dos, tres tarjetas, cuatro, cinco, seis y tiene espacio debajo también para meter lo que gustes, un recibo, tarjetas y un compartimiento grande para meter billetes pero creo que es muy pequeño el espacio ahorita vamos a probar veamos, aquí vienen las especificaciones si dice que el exterior es cubierto de piel y de poliuretano en la parte superior no entiendo que querrá decir eso pero si, no se siente como piel se siente más bien como poliuretano pero la parte interna si, miren la diferencia de como se craquea pero está muy bien diseñada muy pequeña las costuras muy fuertes dobles entonces voy a meter unas tarjetas y a ver como se ve ya con las tarjetas pues queda muy bien funciona muy bien pero aumenta el tamaño no queda delgadita puse unos billetes y miren que no caben los dólares pero los pesos caben muy bien ahora pues teniendo en cuenta la diferencia de tamaños en nuestros billetes tengo estos de 200 y al final uno de 500 por ahí y quedan apenas bien ajustados dólares no entran entonces tendrían que estar doblados en alguna parte ya sea por dentro doblados hacia acá verán déjenlo muestro solamente poniéndolos así doblados hacia arriba doblados por mitad cabe muy bien pero atravesados como los pesos no queda entonces no sé que tamaño tendrán los euros o los yen pero creo que son mayores que son más grandes no cabría entonces esta es una cartera diseñada más bien como tarjetero ya que tiene muchos compartimentos para guardar tarjetas y muy poco espacio para billetes y no me convence de todo lo que es la piel porque miren tengo otra cartera hecha por ellos la cual utilizo para como funda de iphone misma marca pero vean ustedes la diferencia se nota inmediatamente la calidad la diferencia este si es piel y este pues dudo que lo sea pero bueno ahí lo tienen 15 dólares no se puede esperar más bueno de hecho esta cuesta alrededor de 25 dólares o sea la diferencia en el precio pues te deja saber también la calidad utilizada ahí lo tienen muchas gracias gracias